Hola Jennifer, estoy muy feliz de ser tu hermana, que gracias por todos los momentos hermosos que vivimos juntas, te amo mucho hermana mía. ¿Qué es tu hermana? Una historia nueva, un vestido blanco, quince años llegan a marcar el paso, aquí está tu hermana, oye para siempre, cada vez que sientas que el mundo oscurece. Hoy te pido hermana que nunca lo olvides, que mis brazos se abren si es que tú lo pides, que me mires y rías como sucedía que no cambia aquella flor que yo conocía. Y cada día que estás a mi lado, me siento más feliz contigo. Y recuerdo cuando naciste, cuando tuve en mi vientre. Y también cuando este, el primer paso, cuando cumpliste el primer año. Y pues cuando dijiste mamá, papá, y todos estos días que han pasado, se parecen muy pocos. Porque eres una niña hermosa. Me da fortaleza, eres la expresión del amor de Dios. Eres perfecta, mi perfecta. Gracias por ser mi princesa. Espero que si algún momento he pasado de palabras o de algo que hice malo de mí, quiero que me perdones. Así, y pues, yo en mi parecer pienso que todo, que cada hice bien, pero para ti a lo mejor no estaba eso. Pues, pues de todas maneras yo te voy a dar gracias por estar a mi lado y pues lo he disfrutado cada día. Gracias tú, yo. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Estas son mis palabras dedicadas para mi hija. Recuerdo como el día de ayer fue que nació y ha pasado 15 años. No me imagino tan rápido que pasó. Y doy gracias a Dios por ser una buena niña. Yo como padre, mis palabras son que siempre estaré unas buenas o unas malas a lado de ella, cerca o lejos. Porque es mi princesa y que pido a Dios que la cuide, me la guarde en cada momento. Estas son mis palabras para mi hija. La quiero mucho. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti. Que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive el día de hoy. Y me anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado. Como un regalo que no merecí. Como si jamás te marcharás. Ojalá pudiese pedir, pequeña, por favor no crezcas más. Que tú me vas a pedir, pequeña, por favor no crezca. Que tú me vas a pedir, pequeña, por favor no crezca. Siempre estarás. Primeramente quiero decirte que te amo mucho, que te deseo lo mejor, que estoy muy feliz de ser tu hermana, que gracias por todos los momentos hermosos que vivimos juntas, espero que haya muchos más, que Dios te bendiga y que la paz es de lo mejor, te amo mucho hermana mía. Verte crecer es mi mayor recompensa y tu sonrisa me da fortaleza. Eres la expresión del amor de Dios, eres perfecta, mi perfecta. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias doy por tu sonrisa cada día por estar junto a mí. Gracias por estar aquí.